Ella era la mujer ideal, lo que yo más quería. Sonrisa perfecta, cariñosa, era mi amante. La de los pepinos, mi mujer. Perfecto ejemplo de arpía, que me dejó en la calle. Cago en la puta. Señor Blanco, le llamo para informarle de que la señorita Moreno le dejó algunos efectos en testamento. Y aquí comienza mi historia. A un nuevo rico con mucho tiempo libre. En mi puta casa.